Las Tierras Intermedias, un lugar bello, bendecido por el árbol áureo. Aquí reside la reina Amárica junto a su esposo Godfrey, el primer Eldenlord. La reina Amárica fue bendecida por el Elden Ring, un gran poder de diferentes grandes runas unidas que ejerce de fuerza principal para el árbol áureo. A Amárica le fue dado este poder para poder gobernar las Tierras Intermedias, todo gracias a la Voluntad Mayor, un ser superior a los dioses, un dios exterior. Se desconoce si la Gran Voluntad es un ser inteligente o simplemente es un suceso que hace que se cumpla su voluntad en otros. Independientemente, esta Gran Voluntad es la razón de todo, la razón de un mundo bendecido por el árbol áureo, la razón de que Amárica haya sido escogida como gobernadora en las Tierras Intermedias. Una vez Amárica ascendió como diosa, su cuerpo se dividió en dos, su parte femenina y su parte masculina llamada Radagon. Probablemente este suceso le ocurran a todos los semidioses que asciendan a dioses ocupando el sitio del anterior dios, en este caso de Amárica. Esto se debe a que por lo general, los sucesores de estos dioses deben ser hijos de un solo dios, haciendo que su parte masculina y su parte femenina se casen y tengan hijos. Amárica tuvo varios hijos con Godfrey, mientras que Radagon se encontraba promoviendo la ley dorada en otros reinos. En una de sus batallas se encontró con Renala, de la cual se enamoró, y con la que se casó teniendo varios hijos. Rani sería una de sus hijas que toma principal relevancia en esta historia. Años más tarde, Godfrey perdió la gracia de la Voluntad Mayor y se convirtió en el primer delustrado que fue desterrado de las Tierras Intermedias, dando como consecuencia que Radagon abandone a su mujer Renala y se convierta en el esposo de Amárica. Pero no sin antes cederle su gran runa a Renala. Es probable que tanto la expulsión de Godfrey y su pérdida de la gracia, como el entrelazo de Radagon y Amárica haya sido la voluntad del denominado Dios Exterior. Ya que la persona que sucediera a Amárica debería ser un Dios nacido de un solo Dios y no de dos. Naciendo así Malenia y Miquela, los hijos de la parte masculina de Amárica, en este caso Radagon, y de su yo femenina, Amárica. O sea, un solo Dios. Tanto Miquela como Malenia nacieron con maldiciones, siendo así Malenia portadora de la putrefacción roja y Miquela teniendo una apariencia infantil para toda su vida. Tanto Miquela como Malenia, hijos de Amárica, fueron escogidos como sucesores de Amárica por los dos dedos, los cuales se les consideraba representantes de la voluntad mayor. Pero había alguien más, una muchacha, hija de Radagon y Renala, Rani, siendo ella también escogida como una candidata para ser la sucesora. Aunque ella no quería seguir las órdenes de estos dos dedos, no quería ser manipulada por ninguna voluntad. Un día, la reina Amárica, queriendo quitar la muerte de su reino, sacó la runa de la muerte de Elden Ring y se la entregó a su hermano Maliketh. Ya que, como dijimos, el Elden Ring era la fuerza activa del árbol áureo, lo que representaba qué ocurría en las tierras intermedias. Quitando la muerte como consecuencia y provocando esto que años más tarde, Rani junto a un grupo denominado los Black Knife, fueran y robaran un fragmento de la runa de la muerte. Rani quería rebelarse contra los dos dedos y contra la voluntad mayor, pero para eso necesitaba desprenderse de su cuerpo físico. Pero claro, para conseguir su propósito, necesitaba que un alma también se consumiera, ya que la runa de la muerte mata tanto el cuerpo como el alma. De manera que decidió sacrificar a su hermanastro Godwin, matando así el alma de Godwin, dibujándole media runa en su cuerpo y dejando su cuerpo físico vacío. Mientras que ella hizo justo lo contrario, liberándose de su cuerpo físico y quedándose en un estado espiritual, por así decirlo. Dando como consecuencia que deje de tener la influencia de los dos dedos de una vez por todas y pudiendo buscar ser la sucesora al trono de una forma distinta a la que la voluntad mayor quería. Esa noche se denominó la noche de los cuchillos negros. En ella, aparte de Godwin, cayeron otros semidioses también. Marika al enterarse de que su hijo Godwin había sido asesinado, cayó en una gran tristeza y se desilusionó con la gran voluntad, desafiándola de forma directa y destrozando el Elden Ring. Radagon por su parte intentó reparar el Elden Ring, pero fracasó en el intento. Dando como resultado que la gran voluntad intentara exterminarlos como recipientes del Elden Ring. Al no poder hacerlo, los fusionó de nuevo en un solo ser, encerrando a Marika y Radagon en el árbol áureo. Los fragmentos del Elden Ring se dividieron en grandes runas y se extendieron por las tierras intermedias. Iniciando un conflicto entre sus hijos semidioses para determinar quién sería el sucesor de Marika, se libró guerra tras guerra, pero no hubo vencedor. E incluso con grilletes, Marika seguiría siendo un dios. Cada uno de los semidioses se agenció a una gran runa y un territorio, y siguieron en batalla durante mucho tiempo. Tiempo después, la voluntad mayor, denominada como dios exterior, atrajo a los sin luz desterrados a las tierras intermedias mediante la gracia perdida. Y aquí es donde nosotros entramos en escena encarnando a Tarnished, un sin luz que va hacia las tierras intermedias guiado por la gracia perdida. Sentándose en uno de los puntos de gracia aparece Melina, una joven que se compromete a ayudarnos en nuestro viaje, convirtiendo los fragmentos de runa que vamos encontrando en poder, y confiriéndonos la opción de montar a Torrentera. Aceptando que se una a nosotros, nos acompaña durante el viaje con el objetivo de llegar a la capital. Durante el viaje nos encontramos también con Rena, la cual realmente es Rani. Ella menciona que conoce a Torrentera y nos da una campana de invocación, dándonos a conocer que Rani y Melina tienen algo en común. En ese momento, el protagonista se pone en marcha rumbo al castillo Velo Tormenta, donde derrota tanto a Margit el Augurio Caído, como a Godric el Injertado, obteniendo así una de las grandes runas. En algún momento de la historia, Melina nos guía hasta la Mesa Redonda, un lugar al que solo podremos acceder mediante el teletransporte que ella nos facilita. Una vez allí, tendremos la posibilidad de conocer a algunos aventureros, entre otros, además de ser Gideon Ofnir, el Omnisapiente, jefe de la Mesa Redonda y uno de los voces principales del juego, ya que su objetivo es exactamente el mismo que nosotros, llegar a ser el Elden Lord. Aunque se hace pasar por una persona amigable, hasta más adentrada la historia. Poniendo marcha a Liurnia, Tarnished se dirige a la Academia de Magos, donde se encuentra Renala, la exesposa de Ramagon, a la cual le fue conferida la gran runa del mismo. Ella estaba encerrada en la gran biblioteca dedicándose al arte de la reencarnación, con el objetivo de poder resucitar a su hija Rani. Una vez derrotada, Tarnished ya consta de dos grandes runas, las cuales le otorgarán el paso para poder dirigirse hacia el castillo de Leindel, donde se encuentra el árbol áureo. Al llegar a la capital, Melina aparecerá para despedirse por un tiempo de Tarnished, dejando a Torre Entera con Tarnished y reafirmando su confianza de que él se convertirá en el Elden Lord. Pero no mucho tiempo después, posteriormente al enfrentamiento de la versión fantasma de Godfrey, Tarnished se enfrenta a Morgoth. Morgoth era el hijo de Marika y Godfrey, y se autoproclamó el último de los reyes. En esta batalla contra él, Melina se une a la batalla con nosotros, y una vez derrotado, Melina propondrá a Tarnished un nuevo acuerdo. Llevarla a la forja de los gigantes para poder quemar el árbol áureo. Aceptando Tarnished, llega a la forja después de haber derrotado a un gigante de fuego, y frente a la misma, Melina le revela al jugador que ella realmente no es una doncella, y que su propósito es encontrar el propósito que le dio su madre, Marika. Esto nos hace preguntarnos realmente quién es Melina. Una teoría bastante lógica podría ser que ella es un alter ego de Rani. Los Empíreos son los dioses capaces de suceder a la diosa Marika en su labor como gobernante en las tierras intermedias. Si al acceder al trono se dividen en dos seres, significaría que Rani también tenía que dividirse en ese momento. Al desprenderse de su cuerpo físico, Rani separó su alma, separando también a Melina. Esto explicaría por qué tanto Rani como Melina tienen una forma espiritual. También daría sentido a por qué les falta un ojo que tiene la otra, y por qué son las dos únicas que conocen a Torre Entera. Frente a la llama de los gigantes, Melina pregunta a Tarnished si está listo para cometer un pecado capital, y prender fuego al árbol áureo. Respondiendo que sí, enciende las llamas usándose a sí misma como combustible para quemar el árbol. Posteriormente, Tarnished es teletransportado a Farumazula, la ciudad en ruinas, donde se encuentra Maliketh, el hermano de Marika al que Tarnished deberá enfrentar y vencer para obtener su gran runa. La primera vez que Tarnished enfrenta a Maliketh, lo encuentra en su forma de Gurranc. Esto se debe a lo sucedido en la noche de los Black Knife, ya que en su vergüenza de haber permitido que le robaran un fragmento de la runa de la muerte, decidió atar la misma en forma de una espada a su propia carne, para que nadie pudiera volver a robarla. Haciéndolo, hizo que tuviera un hambre eterna de muerte. En mitad de la batalla, él decide liberarse mostrando su verdadera apariencia y fuerza. Después del enfrentamiento contra Maliketh, Tarnished se alza victorioso, y ahora por fin dirigiéndose de nuevo a la capital. En ese momento se encuentra con Ser Gideon Ofnir, el jefe de la mesa redonda, el cual tiene como objetivo convertirse en el Elden Lord matando a Tarnished. Sin embargo, cae ante él pereciendo en aquel lugar. Para sorpresa de muchos, Godfrey entra en escena volviendo posiblemente debido al llamado de la gracia, y queriendo reclamar el título de Elden Lord, al cual Tarnished se enfrenta en combate y acaba derrotando. Y finalmente, dentro del árbol áureo, se encuentra Amarika, la cual tiene su forma femenina al estar atada en la runa. Debido a las quemaduras del árbol, queda libre de su atadura, tomando su cuerpo Radagon, el cual caería frente a Tarnished, y para sorpresa de nadie, tendría una segunda fase. En esta segunda fase, la bestia que vemos ante nosotros sería la encarnación del Anillo del Elden. Una vez derrotado este boss, Tarnished reclamaría su trono como Elden Lord. Este sería el final estándar, donde las cosas no habrían tenido mucho cambio. Kaelic todavía estaría cubierto de podredumbre. Todos los defectos de las tierras intermedias seguirían allí. Los dioses exteriores seguían entrometiéndose en los asuntos de los mortales. Este sería uno de los seis finales que se han descubierto por ahora. El final predeterminado. Aunque la historia sería muy distinta tomando decisiones diferentes. Por ejemplo, en el final Duskborn, es un final distinto que se activa al completar una serie de misiones de la señorita llamada Fia. Esta serie de misiones dará a Tarnished la opción de reparar el anillo de Elden. La diferencia de este final con el anterior reside en que los habitantes, desde los perros hasta los semidioses, y cualquier criatura que viva tendrán un final. Aquel final que Marika les impidió separando la runa de la muerte del Elden Ring. Y ellos podrán morir naturalmente. Otro final sería el final de la desesperación. Este otro final se desbloquea hablando con el Zampaethes, que está en la mesa redonda. Si Tarnished le entrega cinco maldiciones de semillero, entonces él le da a Tarnished una runa reparadora de la maldición. Esta runa lanza una maldición que se extenderá por todos lados, extendiéndose a todos los seres vivos de las tierras intermedias, provocando una era de sufrimiento sin igual. Y esto se extendería a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Un final más feliz podría ser el final del orden perfecto. Este final se consigue haciendo la serie de misiones que Corjin nos da, y así obteniendo una runa reparadora. Este final tiene como resultado que se restaure el orden de las tierras intermedias, haciendo que los dioses exteriores y la gran voluntad no puedan influir en las tierras intermedias. El penúltimo final se denomina Final del Señor de las Llamas Frenéticas. En este final, Tarnished se encuentra con los tres dedos, la contraparte de los dos dedos. Estos dedos otorgarán la llama del frenesí a Tarnished, haciendo que al final del juego, él haga de recipiente para un dios externo, y dando como resultado que las tierras intermedias se cubran con fuego perpetuo causando mucho dolor y sufrimiento. Y ya, por último, el último final. Final de la Era de las Estrellas. En este final, Tarnished no repara el Elden Ring, ni tampoco prende fuego a las tierras intermedias. Este final se consigue matando a Radan, el azote de las estrellas, y siguiendo una serie de misiones que Rani nos va dando. Con este final, Rani se convierte en un dios, y Tarnished en su esposo. En este final, deshaciéndose del árbol áureo, es la luna oscura la que se convierte en el centro del poder de las tierras intermedias, guiando a las almas perdidas que estuvieron atrapadas por culpa del árbol áureo. Algunos datos extra que quizá te puedan interesar serían que Radan era considerado el semidios más poderoso. Él era el hijo de Renala y de Radagon. Él era tan poderoso que podía comandar las estrellas mismas, ya que las mantenía en su lugar con sus poderes de gravedad. Desde joven, tuvo como inspiración a Godfrey, intentando imitarlo y esculpiendo leones en su armadura. En la gran batalla que hubo entre los semidioses por las grandes runas, Radan fue el último en quedar en pie junto a Malenia, la cual resultó victoriosa debido a que usó su maldición de putrefacción roja consumiendo a Radan de forma psicológica, haciendo que perdiera la cordura y se volviera completamente loco vagando por el desierto, atacando y devorando a todo ser vivo. Una vez derrotado por Tarnished y sus hombres, da como consecuencia a una lluvia de estrellas que él una vez conquistó, y que se derrumban sobre las tierras intermedias. Malenia, por su parte, se encuentra en el Fael, el árbol hierático. Ella fue llevada allí después de la batalla contra Radan, donde su hermano Miquela había sido confinado por algún motivo que aún desconozco. Dentro de un huevo se estaba recomponiendo Miquela, pero Moj, el señor de la sangre, uno de los hijos de Marika y hermanastro de Miquela y Malenia, sacó a Miquela antes de tiempo de su confinamiento, haciendo que no despertara nunca más. Parece ser que su objetivo era entregarlo a la divinidad y convertirse en su consorte. Un dato interesante es que a pesar de que se dé por muerto a Miquela, Serguideon dice que está durmiendo, y que habría que destruir el huevo lo antes posible. Un dato que demuestra la veracidad de las palabras de Serguideon es que Miquela tenía una maldición que le impedía crecer, pero como podemos ver dentro del huevo, Miquela es enorme. Y bueno, hasta aquí la historia completa de Elden Ring. Espero que hayas disfrutado de este video y si es el caso, por favor, apóyalo con un like y compartiéndolo. Un saludo y hasta la próxima.